¿Su nombre es señorita? Muy buenas tardes, tengan a cada uno de ustedes. Mi nombre es Lilian Elizabeth Coconsipac. ¿Su profesión? Mi profesión es perito en administración de empresas. En sus tiempos libres, ¿qué es lo que más le gusta hacer? En mis tiempos libres me gusta leer libros que sean importantes para rescatar nuestras culturas mayas, al igual tejer las diferentes fajas típicas de Tachón. De ganar usted como reina, como madrina, ¿cuáles serían algunas pequeñas acciones a favor del desarrollo del municipio? Bueno, en primer lugar, rescatar nuestra cultura maya en nuestro querido pueblo, al igual rescatar nuestro traje típico para que se vuelva a utilizar. Una pequeña invitación a la población para que haga presencia en todas las actividades organizadas por la comunidad. Bueno, mi cordial invitación a todo el pueblo de Tachón es participar en las diferentes actividades que se realizan durante las diferentes fiestas, supongamos, patrias, culturales, etc. Muchas gracias. Gracias.